Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Se me va a poner celoso Marcos No te llevo la hoy Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gustan los corrientes Mírate pinche seriedad Y tú te la crees Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Te pretendo financiera Deja y agarra este cebolla blanca Este si parece cebolla verdad La cabeza blanca y el rabo verde El aplauso que se escucha Como cheque al portador Te vas para la casa ¿Dónde estás querubín? Si eres hombre de negocios No tienes buenos socios Ahora sí ya te entendí Bigotón Me decepcionaste tanto Y ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre para ti Es por la cantidad que quieras Que no te dicen Que no te dicen es Ahora que caramillota Y va firmado por mí El aplauso que no te dicen es El aplauso que se escuche Hombre Fíjate que ahora sí Víctor Fíjate que estaba viendo Al de azul A este inútil Ya también te está creciendo La sandía Ahorita vamos a hacer El grupo pesado El aplauso que se escuche Hombre Ay hijo de mi vida Muchachas Pónganse muy vivas No confíen en los hombres Hoy en día la mujer moderna Ya no es como la de mis tiempos Hoy en día la mujer Debe de cuidar que el hombre Antes de poderse casar Cuente con cinco animales Si el hombre No cuenta con cinco animales Ni se arriesgan Muchachas Ahí les va Eso es lo básico Primero Una loba en la coche Segundo El chivo que no falta Tercero El perro que siempre ladre Cuarto Una gata en la cocina Y quinto El buey que va a pagar todo El aplauso Hombre Que se escuche Hombre Hijo de mi vida Marquitos Contas chulada Nada más que yo lo vi Que estaba comiendo Tacos de sesos Dije pues bueno De alguna parte Tiene que sacar algo El aplauso Hombre que se escuche No cabe duda Por eso Dios Primero inventó al hombre Verdad chulada Echando a perder Se aprende Miren más El aplauso Coma de ese hombre Que se escuche Hombre Nomás que hay veces Que salen muy desproporcionados Verdad que si chulada No chiles Tú todavía ni te hago nada No cabe duda No pueden ver nada Bueno Lolo se les antoja Mira ya me llegó otro demorado Que está hasta la orilla Verdad que si Que buena yunta ¿Qué te hacen? ¿Mande? Ah verdad que si Mira nomás A ver un que feo se están No cabe duda A ver párense Para que lo den las muchachas Que se paren Que se paren Párense inútiles A ver una vueltecita Puro pinche desperdicio Días de ser como Chon Que tiene un poquito más de todo Mira Allá está el de verde Párate Chon Ahora tú demuéstrales Párate Chon Ándale Y más Según estos son de lavadero Pero aquí el cabrón es de lavador El aplauso Hombre Que se escuche